Ahí va, ahí va, Dios, no quiero mirar, no quiero mirar ¡Ahora ya que el pueblo plati! Por favor, por favor, te lo pido, tío, por favor ¡No! ¡Me da todo! ¡Me da todo! ¡Te quiero, tío! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Otra menos! Por fin Llegó la hora Después de tantas carpuflas Cazadas en estos parajes Al fin llegó la hora De invocar a ¡Ya! ¡Wiii! ¡Buanas! ¡Bis guafuque! ¡Sí! ¡Bienvenidas! ¡Por fin! ¡Vamos a evolucionar a ese maldito! Yerados Ya no me espero más Ya no me puedo aguantar más Por fin tengo una buena carpufla Una carpufla de 93,3% Con 15 de ataque 14 de defensa 13 de stamina Está bastante bien Está bastante bien No creo que encuentre ninguna mejor Por lo cual voy a evolucionar Hoy Intentaré en directo a Yerados Vale, como podéis ver Tengo 565 caramelos más En los que gasté en subir a la carpa 201 Esta carpa me salió de 89 de PC Imaginaros A 3, 4 puntos de PC Por nivel La de polvos Y caramelos Que me he gastado Para dejarla en 201 Ya no me dejaba subirla más Tenía unos Más de 100.000 polvos estelares Me quedan 25.000 También es verdad Que se lo han llevado Aquí mi prima La Bueno, los dos Vaporeon Y mi prima La zorrita perfecta Ya 1719 Y está al tope De momento no puedo subirla más En cuanto suba el nivel La subiré Mientras continuamos Os voy a contar una anécdota Que me pasó exactamente aquí Una mañana Algunos lo sabrá La gran mayoría no Vale Y fue muy muy cómico Fue tan cómico Como triste Como con ganas De quitarme la vida Pero Vamos a empezar Primero por esto Ojo La zona de torna Dios mío Esto puede ser vegetario Chavales Venga tío Vamos Vamos Venga Pero Raúl Vete muy despacito Salgo Si tío Me da igual Me da igual Si Al principio Me da igual Me da igual Pero ojo al dato Este es un sueño Tío ¿Por qué me pones? Por la rata Con la cámara Tío Me da igual Con el sueño Con tranquilidad Chavales Tranquilidad Que no Que no tiene Que no tiene Porque es muy alto No, no, no Que no te vayas Por favor No, no te vayas Por favor No te vayas por favor, no te vayas, vamos, vamos, vamos Me estoy nervioso Me estoy nervioso por favor, por favor, por favor, por favor No, no Jodas, hijo de puta Mierda, vamos pero le quiero Pero le quiero, por dios Espera, dale, pon ellos 1800, que cabrón Vale, le tengo, toma Subo saltallón, subo saltallón, ya tenemos cámaras Se le escapa, no te vayas, no te vayas Tengo otra fruta, cabrón No tengo, Raúl, fruta Venga, ya tronco, pero por qué no Tío 1046 Sí, pero tiene el de 120, eh Yo también Buah, chaval, los snorlas, le vengo arriba, tío No, 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 es que te... Y a mí también, tío ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡SNORLAS! ¿De cuánto? De pato es el tuyo, tío, que será lo mismo, que del PER seguro 1800 y pico, y para mí, mierda ¿Para ti cuánto? ¡1830! ¡1830! ¡Bien! Como el mío, como el mío Pues he podido escuchar, los snorlas de mis compañeros eran de 1830 El de los dos, y el mío de 1080 O sea, dije, o sea, es mi sitio, es donde yo siempre vengo, los llevé yo Y miras a mí el de 1080 Puto timo de mierda de vida Vale, y entonces llegamos a la anécdota súper mega cómica que pasó aquí Porque me encontré otro, y dije, por dios, me tiene que compensar el karma, la vida, lo que sea Tiene que ser este el bueno, el alto, y... No lo voy a contar Mejor lo veis Ojo, 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 Dios mío, ojo, mirad lo que hay ahí, por dios Mirad lo que hay ahí, por dios Después de tantas carpas No, no Se me ha ido, por esperar Por poner el bar a transmitir No puede ser Sal, sal, está ahí otra vez Esta ahí otra vez Vamos, sal, por favor, Snorlax Sal, por favor, no me puedes hacer esto, tío No me puedes hacer esto, tío Ahí está, por favor, que sea alto, que esta vez sea alto, por favor Por favor 134 Increíble, increíble Que no se aprecia bien en el vídeo, pero, o sea, me puse hasta de rodillas en el suelo diciendo Pero, por dios, ¿cómo puede ser de 134? O sea, de, 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 pero, ¿cómo puede ser tan bajo? Hundidísimo, la verdad que hundidísimo, me, 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 me fui de aquí diciendo, esto ya no es normal, tío, esto ya no es normal Molaría que pareciera otra vez, eh, molaría, pero no, va a ser que no Vamos a evolucionar, juntos Vosotros y yo, ya sabéis Ya sabéis, hay perros que me gustan Pues vamos a evolucionar a Gloom by El Plum A Nidorino, a Nido King Que cacé uno de 900 y pico, digo, a ver si es bueno Pero no, era de, no sé qué porcentaje tenía, pero mierda Nido Queen, que no la tengo todavía Y Clefoyable Raichu, que pillé uno también de 500 y pico Me hace, no quería por la experiencia doble, pero me hacía mucha ilusión, tíos Uy, que oscuro Me hacía mucha ilusión Que el Clefoy es de 86,6% de pureza Y el Ticachito es de 84,4% Y el 14, 10% de defensa, 14% Un poquito más caca, ¿vale? Los voy a hacer porque, bueno, un Raichu aparte de que ya le tengo Este tengo para hacer casi 4, de follables Y el Raichu tengo para 2, casi medio Y como no me sale ninguno mejor Yo creo que es eso de la vida Sobre todo en los videojuegos Os habrá pasado miles de veces Que cuando quieres algo con mucha ansia No te sale ni a la de 3 Y luego cuando dices Ah, venga, ya, pasa A lo tonto, un día te sale Vale, os digo que os habrá pasado seguramente más de una vez Como ya tengo para evolucionar otro Pues los voy a sacar ya teniéndolos A ver si ya, va, como ya los tengo Ya me da un poco igual Me sale algunos de 90 y pico de porcentaje De una maldita vez Os presento mis arcanines Alastor ¿Qué pasa Alastor? Y Bolito Hola, hola, saludar Hola, vale, venga Vamos a sentarnos aquí Me voy a sentar aquí Vamos a rezarle al Señor Por favor, por favor, por favor, hidrobomba Por favor, hidrobomba Vamos a ello porque es que no aguanto más Vamos a primero A evolucionar a Gloom Lo vamos a dejar para el último Al Yarados Ese se va a quedar para el último Venga, vamos Gloom, evoluciona Que te pides . Que no te voy a tirar nada Resales. Quiere que le tire la piel Para jugar, pero no Vamos a ver, vamos a ver Otro Pokémon menos para mi Pokédex Otro Pokémon menos, que le faltan muy poquitos He estado echando antes la cuenta y creo que me faltan unos 6 Sin contar los que no puedo 1416 de pedazo de Bileplum Espérate, por favor, súbete hasta aquí 10 y 65 Perfecto Venga, Nidoking Este sí que le tengo, le pillé de 900 y pico Por si era bueno Creo que era un 50% si llegaba Y ponzoña, venga Nidoking Este es el de 97,7 Este es el que va a reventar Este es el que va a dar hostias como pares Pero como pares, como pares Vamos, 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 de cuánto eres De cuánto eres, que parece que hay que mirar otra cosa Hay que mirar también otra cosa Terremoto, sí, terremoto, tiene terremoto Que es el bueno 1476 de Nidoking, vale Esto sí que quiero mirarlo Un segundito, un segundito, por favor, dónde está la otra Aquí, vale, porque He estado mirando antes Y creo que sí No, recen no ¿Y UV? ¿Dónde estás? Nidoking No, Riddog no, tío El Riddog este que me salió De 1400 y pico Gracias por el anuncio Gracias, partner para ti Hijo de perra Vale Digamos, el Poison Jump La primera no la tiene Pero la Tocha sí la tiene Que es el terremoto Vale, vale No tiene la pequeña Pero tiene la Tocha Lo acepto Lo quiero Nidoking, Nidoreina Nidoreina Quiero que salgas Esta no la tengo Esta sí que me va A pegar su Sus puntitos Sus puntitos de evolución Venga, sale Pokémon nuevo Quiero decir, perdón Ha salido algo por ahí ¿Será una carcufla? ¿Será una mierda? ¿Será un maldito Goldín? ¿O un Psyduck? ¡Hanido Queen! Vamos, ¿de cuánto, nena? ¿De cuánto, nena? Tú no eres tan alta Pero tienes que salir maja también Tienes que salir majita Ahí está Otro menos En mi Pokédex 12 y terremoto 100 ¡Hanido Queen! Este encima Pues ya no te iba 12 y 100 Ha salido el bueno Me ha salido el bueno, tíos Me ha salido el maldito bueno 12 y 100 Voy a ver aquí En el comentario Aurelio, si yo has salido guapa Gracias por seguirme Vale, venga, venga, venga Vamos a ver Porque creo que este Sí que sí que sí que Me ha salido el bueno Vamos, nena Nena Vale, el Poison Jav Le tiene Y... Ah no, tiene Stoge Edge Que es un pelín Bueno, un pelín De 27,8 27,3 Tampoco es mucha diferencia ¿Vale? Voy a ser peor Que le ha salido el último Vale, pues Nido Queen The Beauty Nido Queen The Beauty Eh, venga Que la Clefoyable Que le habéis hecho Hola Dilan, Kevin Rojas Gracias por pasarte Eh, 338 Uy, eh Y Urelio Hola, mandame saludos Saluditos para ti Muchas gracias por pasarte Vamos a originar a Clefoyable Que tampoco le tengo Todavía Otro que llevo esperando Mucho tiempo Mucho tiempo Esto le grababa la doble Mira, mira Tiro, tiro Hola, hola YouTube Cancor Os presento ¿Qué tal? Mmm, te quiero Venga, venga Venga, venga Vamos a ese Clefoyable A ese Clefoyable ¿Qué estás? Estás muy Clefoyable Tiro Tiro Míralo, qué bonito Hostia, mola mucho más ¿Eh? Que la evolución Está mucho más guapo, tío Que el normalito Con sus anitas 1334,755 Vamos a evolucionar A Raichu Vamos a evolucionar A Raichu Que este le tengo También de 80 y pico Pero bueno Quiero vender Quiero vender De mil y pico No de 500 y pico Que café de caja ¡Caca! Vamos Raichu Vamos Raichu Por lo menos te haces Un ataque, tío El segundo Mírales, qué guapos Trancos Cómo mola la maldita Ratita 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 De cuánto 1132 Bueno Demolición Lucha Ya te digo Que esto es una maldita Basura de paldito Raichu Es una basura, cabrón Ya te lo digo yo No sé cuál será Supongo que será El trueno Como el de Ectabuz Pero vamos Ya te digo yo Que este Raichu No vale para tomar por culo ¿Dónde está Raichu? Aquí está Raichu Aquí está con cariño Raichu Con cariño Raichu Tiene el primero bueno Pero el segundo Que era Thunder El trueno No lo tiene Vale Pues ponzoña De maldito Raichu También Que por cierto Que ha salido por aquí antes Vamos allá Mira el barco de Carpufla 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 Me marca ¡Hola! En Alcarca Carpufla Tanto tiempo viniendo aquí Tengo miedo tíos Tengo mucho miedo tíos Tengo mucho miedo Por favor Por favor Por favor Por favor Hidrobomba Por favor Tengo miedo tíos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le doy o qué? ¿Le doy o qué? Vamos a darle tíos Vamos a darle tíos Vamos a darle ya ¿Vale? Por vosotros Darme suerte Por favor Desearme suerte Tíos Estéis donde estéis De este maldito planeta Desearme suerte Y que salga La hidrobomba tío Más de dos mil Y la hidrobomba Venga ya Tengo muchas ganas De verte tío Tú eres la carcufla Tú eres la carcufla Vamos 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 Por favor Por favor Ahí va Ahí va Dios No quiero mirar No quiero mirar En la carcufla Por favor Por favor Te lo voy a dar Por favor No Me da todo Te quiero Te quiero Tío Me quiero mirar Me quiero mirar Me quiero mirar Otro menos No quiero mirar No quiero ir No quiero mirar SAdamo Vale Bueno Tain,弄 Tain,弄 Tain Jium Dios Gracias 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 Dios Gracias Gloria A Y Y Y Y Y Y Y Y Y sí, tíos, Yara 2, venga, recarga, recarga recarga, creo que el primer ataque no, supongo que no será el bueno, el de 6 pero el segundo sí, tíos pero el segundo sí, ¿dónde estás? ¿dónde estás, Yara? ¿dónde estás, Yara? 93, cuando tienes un poquito más algo tiene que estar ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué no le veo? ¿por qué no le veo? es que ya estoy de la emoción, tíos, de la emoción es que estoy, a mí aquí está, es que estoy que no estoy ahora mismo, estoy que no me tengo, tíos 93%, el primero vez no lo tiene, era dragón creo que rayo dragón bueno, tampoco me voy a quejar, tíos eh, 12 de PS y 12 de PS realmente es el mismo daño, supongo que pegará más rápido, no lo sé, vale pero, tiene hidrobomba tíos, tiene hidrobomba, tíos gracias, tíos, jajaja, sí, tío, gracias, tíos te quiero, gracias, gracias por escuchar mis plegarias, gracias, tío espérate, que estoy tapando con esto así que, deciros nada más, daros las gracias a los que estáis creo que estáis 5 chavalitos, muy bien joder, mil corazoncitos madre mía buah, tíos no me lo creo, eh, no me lo creo ya, tíos, por fin, ya está, ya está ya tengo llegados, ya lo tengo, tío ya lo tengo, estoy contentísimo, estoy ahora mismo que no que por mí, tío, porque me temía lo peor, me temía lo peor pedazo de nido king pedazo de nido queen que le follable y reichov son cacas pero como son bajitos no me interesan de realmente solo es para quitarme la ansia pues me dan igual pero los buenos, los que tenía buenos la verdad han salido los dos con terremoto además nido queen ha salido con los dos buenos que más poder, que más puedo desear hoy que más puedo decir más que daros las gracias a todos los que estáis ahí otra vez más gracias por ver este vídeo darle a like por favor por ese yarados darle a ese like arriba perdonad si se me ve un poco oscuro o antes con un poco de sol pero es que es la hora que he podido venir y quería hacerlo ya y tenía la encorazonada de que tenía que hacerlo ya para que nos saliera ese buen yarados gracias a todos mis motherfuckers nos veremos en otro vídeo de Pokémon GO o de lo que sea y mi yaraditos y yo te quiero tío te quiero os deseamos un buen día os deseamos una buena noche allá donde estéis nos vemos en otro vídeo ¿qué tienes, un bronco o algo? canal de YouTube ¿ah, sí? sí qué bueno, ¿de qué va? de videojuegos más bien y cositas así no, de eso no sé mucho, la verdad sí, ¿no? me he quedado en el Pac-Man sí, más o menos, ¿no? bueno, te dejamos trabajar hasta ahora gracias hasta luego salas, Torbena, aquí cosas de la vida, cosas del carer si te gusta, dale a like y suscríbete si te ha gustado venga, vamos dale a like dale a like dale a like suscríbete y suscríbete y suscríbete